Padre, para la reflexión. Entonces, lo primero que nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. No desfallezcamos. Esto es algo muy importante porque, mira, en la sociedad actual, muchas personas ya, como lo dicen, aventaron la toalla. Ya se cansaron. Y muchas personas también lo dicen así con mucha, con todas sus palabras y con toda franqueza. Padre, ya me cansé. Ya no puedo más. Ya hice lo que pude de aquí en delante. Dios que ayude. Dios que dé. Dios que diga por dónde. Ya me cansé. He oído esta frase por parte de padres de familia. Padres de familia que, ante circunstancias, con sus hijos dicen, ya no le puedo decir nada. Yo ya hice lo que pude. Yo ya no puedo. Ya me cansé. Personas que son muy activas en la sociedad. Actores sociales que también dicen, ya no se puede. Esto ya es una cosa tremenda. Es una rueda viciada en la que ya no se puede hacer mucho. Ya ni modo. Ya luché tantos años. Ya no puedo hacer más. Ni modo. Aquí que se quede. A veces también esto es una tentación para cada ser humano. Aventar la toalla y decir, ya, el mundo no lo podemos transformar. O sea, ¿qué soy yo contra el mundo entero? O sea, ¿qué voy a hacer yo contra un mundo que ya lleva todos estos vicios? Que este mundo que ya va arrastrando. O sea, en realidad jamás lo voy a poder detener. Entonces, basta. Esa es la primera tentación. La tentación del desánimo. La tentación de creer que ya no podemos hacer nada. La tentación de pensar que ya todo está perdido. La tentación de nosotros mismos perder la esperanza. Y esta es una de las cosas graves que pueden ocurrir en el corazón del ser humano. Perder la esperanza. De hecho, hay una frase que nuestros antiguos nos decían. Mientras haya vida, hay esperanza. Y esa frase es la que yo quisiera que también fuéramos poniendo en un rincón de nuestro corazón. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero aquí es donde me gustaría entrar con el primer punto de este mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, en el que nos invita a tener esperanza, pero también saber esperar. O sea, dos cosas que son muy importantes. Tener esperanza implica creer en que el Señor nos dará la gracia y la oportunidad de que nosotros podamos transformar. Creer que no estamos solos, que con su palabra Él nos ayuda, que Él nos concede los dones y las gracias que necesitamos. Y saber esperar implica darle a cada cosa su tiempo. Y para ello, en el primer punto de su mensaje, el Santo Padre nos pone el ejemplo de un sembrador. El primer punto precisamente lleva a ese título, siembra y cosecha. Nuestro Señor en muchas ocasiones utilizó el ejemplo del sembrador. Pensemos en estas parábolas del reino. ¿Con qué podré comparar el reino de los cielos? Es semejante a una pequeña semillita de mostaza, que ciertamente es la más pequeña entre todas las semillas. Pero cuando crece, llega a crecer como un arbusto tan grande en el que los pájaros pueden venir y anidarse. O por ejemplo, aquella otra parábola del sembrador, donde nuestro Señor nos recuerda. Salió el sembrador a sembrar. Y mientras iba sembrando, unos granos cayeron en el camino. Otros cayeron entre las piedras. Otros cayeron entre los espinos. Finalmente algunos cayeron en la tierra buena y dieron fruto. Creo que esto para mucha parte de la región de los Santos de Jalisco, en los que está nuestra diócesis y la región del Plan, es esta imagen de la siembra y de la cosecha tiene mucho que decirnos. Quiero recordar algunas frases de este mensaje que nos dice el Santo Padre. Primero, a ver, el que siembra cosecha, y yo creo que esto la gente ya lo sabe, ¿no? Dice el dicho, o sea, el que quiera su pinole, pues que siembre su maíz, ¿no? El que siembra su maíz, pues que coseche su pinole. O sea, si tú no trabajas y si no siembras, no esperes cosechar. Entonces, esa es la primera invitación que nos hace el Santo Padre y nos dice, a ver, ¿cuándo es el mejor tiempo para sembrar? Yo creo que todos nuestros campesinos saben y buscan que si sembramos en seco, que si sembramos ya en húmedo, y van buscando el tiempo mejor para sembrar, porque quieren que la semilla realmente dé fruto. Nadie quiere desperdiciar la semilla. Nadie quiere desperdiciar su esfuerzo. Nadie quiere desperdiciar su trabajo. Todos buscamos, al sembrar, que la siembra sea en el mejor momento para que luego venga la cosecha. Pregunta muy importante. ¿Y cuál es el tiempo para trabajar sembrando en el reino de los cielos? ¿Cuándo? Bueno, el Santo Padre, recordando esto de San Pablo, nos dice precisamente, el tiempo es ahora. El tiempo es ya. El tiempo es en este presente. Por eso el Santo Padre lo llama kairos. Tiempo propicio para sembrar el bien con vistas a la cosecha. O sea, otra vez, la esperanza. El sembrador lleva la semilla y la va sembrando en el tiempo propicio. La va depositando en la tierra, pero espera que esta semilla germine, crezca, dé fruto el cual él va a cosechar. Pero es el tiempo. El tiempo para sembrar, para trabajar en el reino de los cielos, es ahora, nos dice el Santo Padre, el Papa. Por eso el apóstol lo llama un kairos. Kairos es un tiempo de gracia. Eso significa esta palabra. Diferente al cronos, que es el tiempo tal cual. O sea, ese que no podemos evitar, ese que camina, esos segundos que van uno detrás de otro. Ese que nos lleva a lo fatídico, el fatum. No, no es ese tiempo al que se refiere el Santo Padre en su mensaje, sino al tiempo de la gracia, al kairos. Entonces, de ahí viene precisamente esta palabra, jairé, alegría, gozo, gracia. Eso es lo primero que nos dice el Santo Padre. El tiempo para sembrar en el reino de los cielos es ahora. Porque ahora es un tiempo de gracia. Quienes ya tuvieron la oportunidad de participar en la Eucaristía, hoy se dieron cuenta precisamente en las lecturas que ese es el llamado que hace la liturgia de la palabra. Este es el tiempo, este es el tiempo para acercarnos. Este es el tiempo para compartir. Este es el tiempo para convertir nuestro corazón a Dios. Entonces, ese es el primer punto. Hoy es el tiempo de gracia. Este es el kairos, es el tiempo para sembrar. Y hay que sembrar con esperanza. Es lo primero que nos recuerda el Santo Padre en este puntito, que el tiempo es hoy. Segundo aspecto muy importante. Bueno, ya hablamos que ahorita es el tiempo de sembrar. Pero, ¿con cuál semilla? Es decir, el sembrador pone una semilla. ¿Cuál es la semilla que nosotros vamos a poner? ¿Cuál es la semilla que nosotros vamos a sembrar? Nuevamente, el Santo Padre en el segundo párrafo nos recuerda. Bien, la semilla es, es la palabra. Así se lo explicó Jesús también a sus discípulos cuando ellos dijeron, este, a ver, explícanos, maestro, esta parábola. Y nuestro Señor les explica. La semilla es la palabra. La palabra que viene puesta en el corazón del ser humano. Esto es algo que tenemos que tener muy importante. Yo creo que los campesinos están bien conscientes de eso, ¿no? ¿Cuántos tipos de semilla hay? Que la semilla mejorada. Que si es una semilla que es resistente a las plagas. Que si una semilla, este, para contra la sequía, resistente a la sequía. Que depende del terreno también. Si queremos un maíz para rastrojo, pues esta semilla. Si queremos un maíz para los elotes, pues esta otra semilla. Que si queremos maíz blanco. Que si queremos maíz amarillo. Que si queremos maíz chaparrito. Que si queremos etcétera. O sea, hablando de maíz, hay muchísimos tipos de semilla. ¿Cuál elige el sembrador? Depende de dos factores. Uno, depende de lo que espera cosechar. Eso es obvio. Y también depende del clima y de las características de su tierra. Aquí tenemos una gran noticia que rompe con esto. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nos dice el Santo Padre en su mensaje. La escucha ha sido de la palabra de Dios. Nos va a hacer madurar en la docilidad. Que nos dispone a recibir, a acoger su obra en nosotros. Y que hace fecunda nuestras vidas. Entonces, aquí van dos aspectos. Y aquí, bueno, quiero hacer una pausa también para darte la oportunidad a ti de comentar. O si hay algún comentario de parte de las personas. Entonces, estos dos aspectos que llevamos tienen que ver con la siembra. Lo que se siembra. El primer aspecto es cuando es el tiempo. El tiempo es ahora. El cairos. El segundo aspecto. ¿Cuál es la semilla? La semilla es la palabra. Y la palabra es viva y eficaz. Y puede dar fruto. El tercer aspecto es la cosecha. Pero de eso ahorita hablamos. La verdad que bastante bien este inicio de este resumen, digamos, con lo esencial de la Carta de Europa, Francisco. Que es fundamental para poder entender qué es lo que se espera de nosotros. Y también aclarar este punto de lo que dice el cairos. Leíamos en la carta lo que usted dice que es que todo tiempo es propicio. En todo momento es importante hacer estos cambios. Pero ahora en la cuaresma es como este momento de pausa en nuestras vidas. Sí, es el momento más adecuado. Porque incluso uno en el ambiente por ahí lo siente. Me dijo una persona, padre, ya se siente la cuaresma. O sea, el mismo ambiente nos pone en contexto. Porque, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Ordinariamente cuando los invita uno a una fiesta, invita a los compañeros y le dice a otro, oye, ¿no quieres una cerveza? Y luego el otro dice, no, es que no estoy tomando. ¿Qué pasa? Se empiezan a echarle carrilla y que no, que tú, que ya sabes que lo otro. En cambio, en tiempo de cuaresma, la actitud cambia. Porque basta con que, oye, ¿quieres tomarte una cerveza? Estoy encuaresmado, dicen algunos. O algunos otros dicen, no, es que este es mi sacrificio, este es mi ayuno de... Y nadie dice nada. Porque todos nos acordamos que estamos en una lucha personal. Y entonces, es un tiempo propicio. Porque yo sé que el que está a mi lado, también está haciendo un buen propósito. Y también quiere transformarse, también quiere cambiar. Y yo le ayudo y él me ayuda. Por ejemplo, hoy ocurrió una cosa simpática, ¿no? Llegó alguien a la oficina y entonces, pues, ahí en el escritorio algunos dulces. Y la persona llegó y pidió un dulce. ¿Se me da un dulce? Entonces, pues, tomó su dulce y empezó a quitarle la envoltura al dulce. Y alguien que estaba en la oficina dice, ¿no está usted ayunando? Y dice, ¡qué bueno! Muchísimas gracias. Gracias que me recordaste. Vean, o sea, cambia este asunto. O sea, la persona en este tiempo de cuaresma busca ayudar. Y la persona que encuentra la ayuda se siente agradecida. Por eso es un tiempo muy propicio. Por eso es un tiempo de gracia. Porque todos estamos en la misma sintonía. Todos queremos cambiar. Todos queremos ser mejores. Y el yo saber que tú estás esmerándote me compromete a ayudarte. Mínimo, a no estorbarte. ¿Verdad? Mínimo. Pero aunque tú sepas también que otro está luchando, que otro está haciendo algo, también te lleva a tener más elementos para ayudar. Por eso es un tiempo de gracia muy especial esta cuaresma. Y también un punto que me parece fundamental recalcar. Decía usted al principio que muchas veces hay actores sociales o las mismas personas en general que se cansan de luchar, digamos, al parecer a contracorriente en muchas ocasiones, ¿no? Y también aquí es recordar que a veces es sembrar nada más y que a lo mejor no veremos la cosecha de esta siembra. Un ejemplo, lo que pasó hace 100 años más o menos ya con los cristeros. Ellos, digamos, sembraron el campo de nuestra diócesis, hablando de San Juan de los Lagos, sembraron el campo de nuestra diócesis con sangre, sangre de mártires. Ellos no vieron la cosecha que hoy tenemos gracias a este sacrificio que se dio hace ya 100 años. Entonces, muchas veces también entender nosotros que lo que hagamos el día de hoy probablemente no lo veremos en el corto plazo. Se verán estos resultados a largo plazo. Sí, y es precisamente aquí vamos a engancharnos con el siguiente aspecto de este primer apartado, que es la cosecha. Y qué bueno que lo mencionas porque es cierto. Obvio, todo el que siembra lo hace con miras a cosechar. Ya dijimos, a nadie le gusta desperdiciar su trabajo. Todos queremos recoger los frutos. Sin embargo, también eso nos lo recuerda el Santo Padre en su mensaje. No siempre, no siempre nos tocará cosechar. Y esto no tiene que ser un motivo de tristeza ni de desánimo. Tiene que ser una satisfacción. Así nuestro Señor lo dice. Unos siembran, otros son los que cosechan. Lo mismo dice el apóstol San Pablo, que si unos son de allá, de Apolo, que si otros son de Pablo, que si otros. No, no, a ver, todos somos hermanos, dice. Pero cada uno desempeñó su tarea y su función. A uno le tocó sembrar, a otro le toca regar, a otro le tocará cosechar. Lo importante es que cada uno, con el don que ha recibido, nos dice San Pedro, se ponga al servicio de los hermanos. Esto es algo muy importante para superar el desánimo. No es que yo lo que hago, pues no da frutos, no sirve para nada. Bueno, quizá eso pudiéramos pensar. Pero eso no piensa el sembrador. La verdad es una desgracia lo que le ocurre al sembrador. Vamos a poner el ejemplo. Compra un costal de, no sé, creo que son 20 kilos la semilla, ¿no? No me acuerdo de cuánto son el costalito de semilla. Y es una semilla, no, no, que tiene unas características que ya le dijeron que contra las plagas que resisten a la sequía, que no sé qué, una semilla. El sembrador sabe que cuando la ponga en la tierra, aquellas semillas se van a perder, esas semillas se van a morir. Si la deja en el costalito, no pasa nada y puede aguantar mucho tiempo. Pero sabe que si la pone en la tierra, hay un riesgo. Sabe que si la pone en la tierra, aquella semilla literal no la va a poder recoger. No la va a volver a sacar de la tierra para guardarla en el costal. Es una tragedia, aparentemente hablando. Sin embargo, el sembrador no ve eso. El sembrador ve la cosecha que puede recoger. Y algo muy importante, tiene confianza. La cosecha, nos dice el Santo Padre en este apartado a propósito de la siembra. La cosecha. ¿Acaso la siembra no se hace con miras a la cosecha? Nos dice el Santo Padre. Claro que sí. Hay un vínculo muy estrecho entre la siembra y la cosecha, porque la una se hace en razón de la otra. Ahora bien, es cierto que en el momento de la siembra, lo que se hace es poner la semilla bajo tierra y después confiar. Esto es muy importante, confiar en que es Dios el que hará que aquella semilla germine, crezca y pueda dar fruto. Sin embargo, nosotros también ya tenemos muchos frutos, aunque aparentemente nosotros no nos toque la cosecha, hay un fruto que nadie nos va a poder quitar. Y es la alegría de saber que hemos hecho la satisfacción de saber que no dejamos de lado nuestro trabajo y que sembramos con generosidad. Ahora, dice el Santo Padre, en Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea, no se pierde ninguno de sus frutos. Una vida llena de obras buenas es luminosa y lleva el perfume de Cristo al mundo. Esto es algo muy importante, que otra vez la invitación a no cansarnos. Nada se pierde. Dice el Santo Padre recordándonos que ningún acto de amor, por más pequeño que sea, se va a perder. Ningún acto de amor, aunque sea el más mínimo, se quedará sin el fruto porque el fruto lo hace, lo da Dios. Entonces esto es algo también muy importante. A lo mejor nosotros decimos, pues yo todo lo que he hecho, pues no ha servido de nada, no he logrado una transformación, no he logrado el cambio, etc. Bien, aquí quiero hacer recurso a un ejemplo que ya es muy conocido, ¿no? Aquel hombre que tenía un hijo que era muy hiperactivo y que quería tenerlo quieto. Y entonces para tenerlo quieto se le ocurrió la buena idea de ser un niño pequeño que sabe de geografía, tomó un mapa mundi, se lo enseñó al niño. Mira, aquí está el mapa mundi y lo recortó en pedazos. Luego le dijo al niño, ahora ten, junta los pedazos y vuelve a dar la figura al mundo. Él sabía que su hijo no sabía de geografía. Entonces estaba cierto de que lo iba a entretener mucho rato. Para su sorpresa, este niño rápidamente regresó ya con el mundo armado. El papá le dice, ¿y cómo lograste si tú no sabes de geografía? Y el niño, como muy observador que son los niños, le dijo, es que yo me fijé que por el otro lado estaba el rostro de una persona. Y a las personas sí las conoce. La moraleja de este pequeño cuento, de esta pequeña anécdota es eso. Si quieres reconstruir al mundo, comienza reconstruyendo al ser humano, una persona a la vez. Y entonces esto es algo que nos dice el Santo Padre. Mira, ningún fruto de amor, por pequeño que éste sea, va a quedar infecundo. Dios hará que ese fruto de tu trabajo, perdón, que ese trabajo, ese acto de tu trabajo, dé frutos abundantes. Otra cosa muy importante que nos deja aquí el mensaje del Santo Padre. Bastante, bastante importante este mensaje ya del Papa, sobre todo también ahora que también lo enlazó con otra frase importante que es el tema de la paz mundial. Es así que es una paz, no nada más el tema de la guerra en Ucrania y Rusia, sino cuántas guerras internas tenemos cada uno, la propia de nuestras ciudades, países y bueno, lo que más hemos visto, aparte de México, la de allá de Rusia y de Ucrania. Y que el Papa también le dio un sentido más a esta cuaresma y al ayuno precisamente de este miércoles. ¿Es así? Sí, sí, y es algo también por demás importante, ¿verdad? Bueno, antes de pasar a este tema yo quisiera cerrar esta primera parte, este primer punto del mensaje del Santo Padre, siembra y cosecha. Bien, ya hablamos de la imagen del sembrador, la cosecha, ya hablamos de la semilla, pero el Santo Padre termina este puntito haciéndonos un llamado a nosotros mismos. Es decir, ¿qué necesitas de tu vida? Sepultar bajo la tierra como un acto de amor para que Dios lo transforme y lo haga dar frutos. Esto es algo muy importante porque si no la reflexión se quedaría en una reflexión, ah, qué bonito, pues sí, no, a ver, el Santo Padre nos dice, a ver, nuestro Señor sí hace esta comparación, comparación, pero invita a que el ser humano también deposites bajo la tierra algo, dice el Santo Padre, se siembra lo corruptible y resucita lo incorruptible, se siembra lo deshonroso y resucita glorioso, se siembra lo corruptible, perdón, se siembra lo débil y resucita lleno de fortaleza. En fin, se siembra un cuerpo material y resucita uno espiritual. A ver, lo primero, los seres humanos, es cierto, reconocemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad y estamos llamados a la santidad. Por eso en cuaresma muchos de nosotros hacemos buenos propósitos, propósito de ayunar de algo, propósito de hacer una obra buena, etcétera. Ahora bien, ese es el llamado a sembrar. ¿Qué de ti en esta cuaresma Dios te llama a que pongas bajo tierra como corruptible? Algo corruptible, algo deshonroso, algo débil, algo material. No lo dice con mucha claridad el Santo Padre, o sea, revisa a tu persona y ve qué vas a poner en esta cuaresma bajo tierra de lo que es corruptible, de lo que es deshonroso, de lo que es débil, de lo que es material. Esta es una invitación muy concreta que nos hace el Padre y que, perdón, el Santo Padre, y que nosotros tenemos que pensar, ah, caray, de veras, de mi vida personal, ¿hay alguna situación deshonrosa que yo necesite sepultar bajo la tierra para que este tiempo de cuaresma me ayude a que se transforme en algo honroso y glorioso? ¿Tengo alguna debilidad humanamente hablando que en esta cuaresma necesito poner bajo tierra para que al final de este tiempo de cuaresma pueda resucitar o resurgir como algo lleno de fortaleza? ¿Hay alguna cosa de la cual yo necesito desprenderme y sepultar para que pueda dar un fruto bueno en mi vida? Bien, ahí yo dejo estas preguntas. Ciertamente estas preguntas no las hace el Santo Padre, pero el llamado sí lo hace muy concreto, ¿verdad? A sembrar lo corruptible para que resucite incorruptible, sembrar lo deshonroso para que resucite glorioso, sembrar lo débil para que resucite lleno de fortaleza. Y la pregunta sería, ¿cómo hacerle para sepultar estas debilidades o estas cuestiones humanas de cada uno? Sí, yo creo que ahora vamos a poner un ejemplo del mundo del deporte. Generalmente todos queremos ser buenos y grandes deportistas, deportistas de alto rendimiento, pero pocos queremos enfrentarnos al sacrificio de lo que implica ser un deportista de alto rendimiento. ¿Qué hace un deportista de alto rendimiento? Sepulta, sepulta debilidades. Por ejemplo, una debilidad que pueda tener alguien, no, la comida. O sea, un deportista de alto rendimiento tiene que sepultar sus gustos, es decir, sacrificarlos, para tener una alimentación que sea la adecuada para la actividad que va a realizar. Esto a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque, ay, qué buenos los taquitos. No, 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 las gorditas fritas en manteca. No, qué buenas, qué ricas. Esas son cosas, son gustos. Esos son los que tenemos que sepultar. O sea, el sacrificio. Tenemos que privarnos de algunas cosas con miras a otras cosas mejores. Un deportista que se precie o que quiera ser un deportista de alto rendimiento, tiene que entrenar. Y entrenar es cansarse. Entrenar implica de verdad a veces incluso hasta el dolor físico. O sea, la persona tiene que entrenar. Y quien ha visto, quizá, pensemos en uno de los deportes más conocidos, tal vez el fútbol, ¿no? Los vemos jugando 90 minutos en la cancha. Pero, ¿cuánta condición física se necesita tener para aguantar 90 minutos en la cancha? ¿Cuánto tiempo de entrenamiento se necesita para practicar las jugadas y poder vencer? Eso es, o sea, sepultar debilidades. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos sepultar cosas deshonrosas? Así, sacrificándonos. Yo sé que quiero, otra vez, con miras a la cosecha. Yo quiero cosechar esto. Muy bien, ¿qué tienes que hacer? Por ejemplo, yo quiero ser una persona con unos buenos resultados en mi vida académica. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que ser una persona que le dedique tiempo al estudio. Ah, entonces ya no voy a poder salir a divertirme todos los días. Tal vez puedas salir a divertirte, pero tienes una prioridad. Y entonces, si quieres cosechar aquello, tienes que sembrar esto. Lo que nos dice el Papa en su mensaje. O sea, toda siembra se hace con miras a cosechar. Entonces, ¿de qué te quiere tú? ¿Cómo te ves al final de la cuaresma? ¿O cómo te ves en tu vida? A veces esto ayuda para decir cómo te visualizas, no sé, en cinco años, en un año. ¿Cómo te visualizas? Muy bien, ¿qué necesitas para alcanzar ese objetivo en tu vida? Y todo esto son sacrificios. Pensamos, un deportista, ni modo, que no se le antoje irse a una fiesta. Que no se le antoje comer, claro. Pero la persona tiene conciencia de que debe medirse y de que debe ser disciplinado. Eso es algo muy importante. Ahora, vamos a la vida de la virtud. La vida de las virtudes nos ayuda a luchar contra los pecados. ¿Y cómo nos forjamos en la virtud? Dice el dicho, la práctica hace al maestro. Por eso las obras de caridad. Por eso nos dicen, ¿ya hiciste tu obra buena del día hoy? Es decir, si nosotros nos esmeramos en hacer cosas buenas, obras buenas, nuestra virtud se irá fortaleciendo. Y obvio, una virtud fuerte nos ayuda a rechazar el pecado. Sigo con el ejemplo del deporte. Si un corredor quiere ganar en la carrera de los mil metros, una carrera de resistencia, pues tiene que entrenarse para la resistencia, para saber resistir. Si yo quiero ganarle a un pecado que me esclaviza, también tengo que prepararme para la resistencia. Es decir, para resistir y afrontar. Ahí están algunos consejos. Ojalá que nos ayuden y nos sirvan. Y bastante importante también porque sabemos también que para generar un hábito se requiere de un tiempo mínimo de que es un mayor esfuerzo el que nos va a llevar. Por ejemplo, quizás estos 40 días no serán para cambiar al 100% obviamente, sino para así sembrar esta semilla. Lo que acabo de decir, hacer una reflexión interna e irnos de paso en paso. A lo mejor no querer cambiar todo nuestro mundo en una sola ocasión, sino tomar quizás lo que más problema nos genera. No sé, cada quien verá su cuestión personal y enfocarnos en ese en ese aspecto para que en estos 40 días que lucharemos como Jesús contra muchos demonios. De tentaciones, de muchas cosas, lo que decía, por ejemplo, si yo quiero a lo mejor adelgazar. Por un decir, pues ya sé que debo de evitar X, Y, Z alimentos y estos 40 días me va a costar muchísimo. Me va a tener tentaciones al por mayor, pero pasando estos 40 días ya se va a convertir en un hábito. Mi cuerpo se va a desintoxicar. Ya no voy a tener este deseo tan grande quizás de este X alimentos o bebidas y me sirve pues para sembrar esta semilla que no en 40 días voy a cosechar seguramente. Pasará más tiempo probablemente para esto, pero al final de cuentas, si se llegará a este a este éxito, pues después de mucho esfuerzo que se tiene que hacer. Claro, no está dicho que sea fácil, verdad? Eso es cierto. No está dicho que sea fácil. Implica sacrificio, implica mucho esfuerzo, pero lo que se cosecha es mejor. Y aquí, para no desanimarnos, pasamos al segundo punto del mensaje del Santo Padre, que lleva como título, no nos cansemos de hacer el bien. Híjole, esto es algo yo creo que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón. No cansarnos de hacer el bien en general. Bueno, el Santo Padre ya también nos invitará a no cansarnos, por ejemplo, de orar, no cansarnos de quitar de nuestra vida el pecado, no cansarnos de pedir perdón, no cansarnos de luchar, etcétera. Bueno, ahorita vamos a punto por punto de estas invitaciones que nos hace el Padre, el Santo Padre. Pero muy importante el título. No nos cansemos de hacer el bien. El bien es fundamental, es básico, no dejar de hacer el bien. No hacer el mal está bien, pero no hacer el bien está mal. Para un cristiano es más importante hacer el bien. Tiene que tener prioridad en su vida, en nuestra vida, hacer el bien. Porque de la otra manera podemos caer en el engaño. Como dice por ahí algunas personas a veces cuando van a confesar, padre, pues yo de qué me confieso. Mire, yo no robo, yo no mato. Estoy bien. Podemos caer en el engaño de creernos buenos porque no hacemos cosas malas, al menos tan obvias, digamos así. Y ese es un engaño porque nos hace creernos que estamos bien cuando en realidad estamos omitiendo el bien que debemos hacer. Cuando rezamos el acto al inicio de la celebración de la Eucaristía, en el acto penitencial, este yo pecador, decimos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y de este último es el que se nos olvida más y es que es la invitación a hacer el bien. Por eso nuestro señor cambió muchas cosas para que las comprendiéramos mejor. Y así, por ejemplo, les decía ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. ¿Por qué? Porque no hay que hacer el mal. Está bien, eh? Ojalá que no se malentienda. No hacer el mal es, está bien, ya lo dije. No hacer el mal está bien, pero no hacer el bien está mal. O sea, si no haces el mal, qué bueno, está bien. Pero si tampoco haces el bien, eso sí está mal. Pero no hago el mal, ¿de acuerdo? Eso es muy bueno. Pero no haces el bien, porque entonces, imagínate, una semilla en la tierra, ¿hace mal? No, pero si no germina, si no crece, si no da fruto, hace mal. O sea, de todo se espera que haga el bien. Por eso el Santo Padre nos hace esa invitación. No nos cansemos de hacer el bien. Y nos recuerda algunas palabras del Santo Padre, el Papa Benedicto. La resurrección de Cristo es la que anima las esperanzas terrenas con la gran esperanza de la vida eterna. E introduce ya en el tiempo presente la semilla de la salvación. Cuando nos viene la desilusión, dice el Santo Padre, por los sueños rotos. Por la preocupación de las cosas que pasan ante nosotros, por el desaliento de la pobreza, cuando nos sentimos incapaces, nos viene la tentación de encerrarnos, de volvernos individualistas, de escaparnos. Y esto, desafortunadamente, dice el Padre, incluso los mejores recursos siempre van a ser limitados. Y esto nos lleva a veces a desanimarnos, dice el Santo Padre, los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y se caen. Sin embargo, Dios da fuerzas a quien está cansado, acreciendo el vigor de quien está exhausto, y los que esperan en el Señor tienen fuerzas renovadas. La cuaresma, entonces, nos hace esta invitación a renovarnos en el Señor, a mantener la esperanza, a no desalentarnos, a no dejarnos vencer, porque no lo hacemos nosotros solos. Cristo está con nosotros y Él es el que nos da la fortaleza. La obra no es nuestra, la obra es de Él. Nosotros somos colaboradores y somos cooperadores, pero Él es el que lleva en su designio amoroso cada una de las etapas de la salvación. Y a nosotros nos corresponde ser generosos en nuestra vocación y dar aquello que se nos pide. No se nos olvide. La semilla es un grano, uno, pero el Señor puede hacer que dé fruto hasta del ciento por uno. Entonces, no seamos agarrados. Él nada más nos pide un uno, nuestro esfuerzo. Él se va a encargar de los otros noventa y nueve para que finalmente sean cien. No nos desanimemos, no nos cansemos de hacer el bien. Esta es la invitación que nos hace el Santo Padre y es la invitación que ojalá y nos quede muy clara de su mensaje. No nos cansemos de hacer el bien. Hoy es el kairos, hoy es el tiempo propicio para hacer el bien, el tiempo para no desalentarnos, el tiempo para sembrar con esperanza. El Señor se encargará de que esa semilla dé frutos. Pero si ahora nos toca a nosotros sembrar, hagámoslo con entrega, con generosidad. Uno nos pide Dios. Él se encarga de lo demás. Entonces, la confianza. Una invitación muy grande a la confianza. Y también algo que creo que es importante mencionar es las motivaciones que nos llevan a hacer este bien. Hemos visto, bueno, escuchado gente que dice también, ¿para qué me esfuerzo si no se dan cuenta de mi esfuerzo? ¿Para qué lo hago si no me lo agradecen? ¿Para qué el apoyo, ayudo o lo que sea si reconocen al de a un lado, pero a mí no me toman en cuenta? Por ejemplo, ¿no? Entonces también había leído algunos artículos sobre este tema de las motivaciones detrás de lo que queremos hacer. Es decir, está bien hacer el bien, pero también creo que para darle más sustento a este punto es, ¿qué me está motivando para hacer este bien? Sí, y yo aquí quiero hacer otro recurso a un cuentito muy antiguo que tal vez nosotros nos tocó leer en nuestros libros de primaria. Aquel cuento del Señor, el Niño y el Burro. No sé si tú lo recuerdas. El Señor, el Niño y el Burro. Bueno, rápidamente hacia el contexto de este pequeño cuentito es pues que un señor tiene un burro y tiene su hijo. Bueno, entonces salen y ahí van como eran muy, el Señor quería mucho a su hijo, los dos querían mucho a su burrito. Ahí van todos. De repente el Señor o yo cuando iban pasando que decían, mira nada más, qué desperdicio. Ahí van ellos caminando y el burro dio. Agarró a su hijo, lo subió al burro, siguieron caminando y más adelante, mira nada más, qué hijo tan desconsiderado. El bueno joven para caminar y no, su padre es el que va a caminar. Caray, el Señor escuchó eso y entonces decidió entonces subirse también el alburro. Y entonces allá va el burro cargando al Señor y el Niño. Y más adelante oye que otros dicen, ¡qué gente tan desconsiderada! ¡Pobre burro, mira nada más! Cargando a ese hombre tan gordo y todo bien, sin mal muchacho. ¿Cuál es la conclusión? Si esperamos que las motivaciones nos vengan de fuera, nunca le vamos a dar gusto a las gentes, a las personas. Siempre habrá algo que no les parezca. Tenemos que buscar en nuestro interior. Esta invitación que nos hace Cristo tiene que ser nuestro motor, nuestra motivación. Es el Espíritu Santo, el del dinamismo. Dejar, dejarlo actuar en nuestra vida. Y entonces cambia, porque cuando la motivación surge de tu interior, de saber que estás respondiendo generosamente ante aquel que todo lo ve, porque hoy precisamente al iniciar la cuaresma, el Señor nos hace ese llamado, a no hacer las obras para que nos vea los demás. Dice, cuando tú ayunes, no hagas como esos hipócritas, que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayudando. Yo les aseguro que ellos ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, etcétera. Cuando tú hagas obras buenas, no lo hagas anunciando con trompeta, como hacen esos que les gusta que la gente los vea, porque les aseguro que ya tendrán su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas oración, no lo hagas también en las plazas, en las esquinas, para que te vea la gente, etcétera. Nos dice nuestro Señor, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Yo creo que esta tiene que ser nuestra motivación para hacer el bien sin cansarnos y sin desfallecer. Lo estamos haciendo movidos por la gracia de nuestro bautismo, por el Espíritu Santo que habita en nosotros, porque sentimos el llamado de nuestro Señor Jesucristo que nos dice, ven y serás ahora pescador de hombres. Porque sentimos el llamado de nuestro Señor Jesucristo que nos dice, la miez es mucha y los trabajadores son pocos. Porque sentimos el llamado de nuestro Señor Jesucristo que nos dice, ven, ven a vivir mi aventura. Esa es la motivación y esa, para eso no necesitamos que nadie nos reconozca, porque sabemos que delante de Dios, ahí hemos hecho. Entonces, eso es una cosa muy importante. Y quiero ahora ir desmenuzando algunos de los aspectos de los que el Santo Padre nos invita a no cansarnos. Lo del bien, yo creo que ya nos quedó claro, ¿verdad? No hay que cansarnos de hacer el bien. Dice un dicho, ¿verdad? Que el que siembra vientos cosecha tempestades. O sea, vamos sembrando el bien, para que el día de mañana tengamos los frutos. No porque otro nos los reconozca, sino porque sabemos que es un deber nuestro. El bien, la bondad. Dice nuestro Señor, los árboles se conocen por sus frutos. ¿Eso es un árbol bueno? No te canses de dar frutos buenos. Imagínense un árbol, se pusiera a pensar, ay, no, yo voy a dar frutos. Bueno, en el supuesto dar, desde luego. Ay, yo voy a dar frutos, para que venga ese mugre urraca a picar aquí mis frutos tan buenos. Ay, no. Ay, yo voy a dar mis frutos, para que venga esa persona y ahí con las manos sucias se coma la fruta. No, yo soy para estar en un coctel muy adorado. No, el árbol da sus frutos porque brota de su esencia dar los frutos. ¿Por qué? Porque eso es. Lo mismo tiene que ser un cristiano. No dar frutos para aparentar, no dar frutos para quedar bien. Dar frutos porque es lo que lleva dentro y lo quiere compartir. Ahora bien, el Santo Padre nos invita a no cansarnos de algunas cosas muy importantes. Lo primero, nos dice el Santo Padre, ahí en su mensaje. Vamos en el segundo punto, eh. Habrán de dispensar, pero ahí vamos avanzando. Nos dice, uno, no nos cansemos de orar. No nos cansemos de orar. Es básico, es fundamental. Este tiempo de cuaresma también es un tiempo muy bueno para orar. Orar siempre sin desanimarse. Orar siempre sin desfallecer. Orar sabiendo que nosotros no nos bastamos a nosotros mismos. Y para pruebas, nos dice el Santo Padre, la pandemia nos puso una raboncada tremenda. O sea, la pandemia vino a darnos, como lo dicen por ahí, un cachetabón, reacciona, reacciona. Eres un ser frágil, extremadamente frágil. Yo no sé cuántas micras o milímetros, no, yo creo que micras, ¿verdad? Ha de venir ese virus del coronavirus. Y cómo nos hace experimentarnos realmente frágiles. Por eso nos dice el Santo Padre, orar sin desfallecer, porque nadie se salva solo. Estamos todos en la misma barca, en medio de las tempestades de la historia. Pero sobre todo nos dice, nadie se salva sin Dios. Oremos siempre sin desfallecer. Y aclarar que tener fe y orar no garantiza que la respuesta va a venir ni cuando yo la quiero, ni como yo la quiero, ni del modo que yo la quiero. Eso es algo que también tenemos que tener muy importante. Nosotros tenemos que orar a Dios, pero confiar. Confiar en Él. Nuestra oración siempre nos lleva a estar en unión íntima con Él. Pero la oración nos ayuda a ver con claridad en medio de la oscuridad. La oración nos ayuda a ver la mano de Dios tendida, ofreciéndonos la salvación. La oración nos ayuda a mantener la esperanza en Dios que nunca nos defrauda y que siempre nos da su amor al corazón. No nos cansemos de orar. Es cierto, no siempre nos va a contestar como nosotros quisiéramos ni cuando quisiéramos. Y de estos ejemplos tenemos muchos en la Biblia. Quiero recordar uno que es muy fuerte. Cuando aquella mujer sirofenicia se acerca para pedirle a nuestro Señor que cure a su hija y nuestro Señor se vuelve hacia ella y le dice, oye, no está bien quitarle el pan a los hijos, pechárselo a los perritos. Qué duro, ¿no? Pero aquella mujer no dejó de insistir y no se desanimó porque su bendición no fue escuchada la primera. Sino que oró con más insistencia. Sí, cierto, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que se caen de la mesa de sus amos. No. Pues con esto, ¿cómo no iba a desarmar a nuestro Señor? En ese sentido, ¿verdad? Nuestro Señor, mujer, qué grande es tu fe. Pero yo estoy seguro que nuestro Señor que conoce los corazones ya sabía de la fe de esa mujer. Si no, no le hubiera puesto esta prueba. Lo que nuestro Señor quería era que los demás oyeran para que lo tuvieran como ejemplo para su vida de oración personal. No dejes de orar. Mira a esta mujer, ¿cómo la trato? Y mira su fe que no se dobla, no se quiebra. Y por esa fe, vete. Que se cumpla lo que tú quieres. Qué barbaridad. O sea, el poder de la oración. El poder de la oración de una persona que tiene una fe firme. Y hablando de Nuestra Señora de San Juan, aquí, híjole. O sea, qué fe de las personas, ¿no? Por eso nuestro Señor les concede favores. O sea, con esa fe. Y también, por ejemplo, el ejemplo del Evangelio de las bodas de Caná. Cuando la Virgen le pide a su hijo que haga algo por este matrimonio. Y él le dice, no ha llegado a mi tiempo, ¿no? Y la Virgen, ¿qué hace? Hagan lo que él les diga, ¿no? Ni siquiera da tiempo como un debate de decir, no, mira, hijo, ándale, no seas malito. Por favor, ayúdalo. Digamos, no sé. Es incorrecto lo que voy a decir, pero como que lo ignora en ese sentido. Dice, hagan lo que les diga. Ya, punto. Acabó. No hay discusión, ¿no? Punto. Si él quiere que haya vino, va a ver. Y si no quiere, no va a ver. Punto. Hagan lo que les diga. Basta. Pero ella intercede. ¿Cómo intercede? Y Jesús no le chista nada, pues, a su mamá. Y eso, otra vez, vean cómo es la oración. O sea, María realmente está orando ante su hijo Jesús. Está presentando una necesidad de alguien. Está intercediendo. Por eso el Padre nos, el Santo Padre nos dice, no nos cansemos de orar. Primer punto. Segundo punto. No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Es decir, no nos cansemos de quitar el mal de nuestra vida. Yo creo tú como doctor nos puedes explicar a todas, con toda la terminología adecuada, que es extirpar, ¿verdad? Y cuándo es necesario extirpar. Y yo creo que muchas cosas de esas te han tocado, ¿verdad? Por ejemplo, que tumores, que incluso partes del cuerpo humano, un órgano. A ver, platícanos eso de extirpar. ¿Cuándo se tiene que extirpar al? Por ejemplo, en el tema del cáncer, cuando hay un tumor maligno en el cuerpo que apenas va, digamos, incipiente en algún punto, hay necesidad de abrir alguna parte del cuerpo y sacar este tejido que está causando un daño para tratar de evitar que siga generando más daño. Y cuando ya no es posible, digamos, quitar todo el tumor, se quita lo más que se puede. Pero a veces ya he echado raíces tan profundas que se quita lo que se puede y el resto recibe un tratamiento todavía más intenso, que es lo que la gente popularmente conoce como quimioterapia o radioterapia, que afecta, sí, al cuerpo en general, lo daña, pues, en general, con tal de matar a este tejido maligno, pero que al final de cuentas es para un bien mayor. Genera un mal en ese momento, pero también genera un bien más adelante, que es esperar estos frutos que usted ha mencionado. O también a veces hay necesidad de dejar la herida abierta. Hay lesiones como, por ejemplo, obsesos, que tienen que abrirse, sacarse, extirparse, retirarse, y se tiene que dejar esa herida abierta para que sola el cuerpo también haga su proceso de sanación, digámoslo así, y cierre, se llama por segunda intención en términos médicos, pero quiere decir que se vaya rellenando solito. Es decir, hay heridas que no deben de cerrarse de inmediato, que deben dejarse oreándose, por así decirlo popularmente, que deben de orearse para que se limpie, se libere por completo de esto que le hacía mal a esa parte, y que sola, solo vaya cerrando y rellenándose este espacio. Bueno, pues si tomamos todo esto que nos has dicho y lo ponemos en el ámbito de nuestra vida espiritual, es la misma situación, ¿verdad? Dice el Santo Padre, no nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida, porque como tú bien lo dijiste, si nos descuidamos, ese mal se va arraigando cada vez más, y se va arraigando cada vez más, y se va haciendo más difícil quitarlo. Tremendamente y tristemente también puede llegar un momento en el que está tan arraigado que ya se puede hacer muy poco, y entonces entra en juego la vida misma de la persona. Lo mismo ocurre cuando nosotros no extirpamos el pecado de nuestra vida, se va arraigando, y cada vez va siendo más difícil quitarlo, quitarlo. Cada vez va siendo más difícil sacarlo, extirparlo. Por eso, no nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Y nos dice el Santo Padre, ¿quieren un consejo así bien o así claro? Dice, no nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Mucha gente dice, Padre, ¿para qué me confieso? Pues vengo con los mismos pecados. Algunos hasta dicen chistes, ¿verdad? Soy el mismo con los mismos, la misma penitencia. Bueno, nos dice el Santo Padre, no nos cansemos de extirpar el mal. ¿Qué es el mismo pecado? No, no es el mismo. Será del mismo tipo, pero es una circunstancia diferente, un tiempo diferente. Pídele perdón a Dios. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Dios nuestro Señor siempre estará dispuesto a recibirnos con amor. ¿Pero qué pasa? Y bueno, aquí tú tendrás mucha experiencia en este sentido, ¿no? Cuando nosotros no vamos por la prevención, no hacemos nuestros chequeos médicos generales cada año. ¿Qué pasa luego ya cuando tenemos una enfermedad que ya está? Ay, le descubrieron que tiene esto. Y ya viene a avanzar. Y a veces ya hay síntomas. Oiga, hubiera venido cuando empezó a sentir esto. Hubiera venido cuando empezó a sentir aquello. ¿Pero qué hacemos? A veces por vergüenza. Miedo. Miedo. Y estas cosas, desafortunadamente, en la vida espiritual también pasan. No nos vamos a confesar a veces por vergüenza. Es que, no voy a decir... Ni modo de que no. A Dios hay que pedirle perdón. Miedo. También a veces tenemos miedo porque nos sentimos así realmente como que me merezco que me pongan un regañador. Seguro me lo van a dar. Pero Dios es misericordioso y nos recibe con amor y con ternura. Por eso el Santo Padre nos dice, no te canses de extirpar el mal. Y una manera como puedes hacerlo es acércate a confesar. Yo les digo, miren, es como los carros. Si tú dejas que el carro le sonaje una cosa, que se le quebró aquello, que le pases... Ah, es chiquito. Luego, después. Ah, y enseguida, después. Va a llegar un tiempo en que aquel pobre carro, cuando lo lleves al mecánico, te va a salir un cuento o no de todo lo que le anda fallando. Y luego, ya cuando le empezó a fallar aquello, ya le empezó a fallar lo otro. Igual que con la medicina. ¿No? Una cosa te empieza a fallar, te complica la otra. Lo mismo ocurre con el pecado. Si no lo extirpamos a tiempo, un pecado va llevando al otro. Y esos pecados van hundiendo cada vez más a la persona. Por eso es necesario extirpar el mal, acercarnos al sacramento de la reconciliación. Un consejo muy claro que nos da el Santo Padre en su mensaje. Y bueno, ojalá que nosotros aprovechemos. No nos cansemos, nos dice, de luchar contra la concupiscencia. Es esa fragilidad, dice el Papa, que nos empuja al egoísmo, que nos empuja al mal. Y que a lo largo de los siglos, desafortunadamente, ha encontrado muchas maneras de hundir al ser humano. Desafortunadamente, lo vemos así, ¿no? Hay muchas invitaciones para hacer el mal y pocas, a veces, para hacer el bien. Pero también tenemos que ser muy sencillos y muy humildes. Pedirle a Dios perdón. Bueno, este es otro aspecto. Entonces, primero, no nos cansemos de orar. Segundo, no nos cansemos de extirpar de nuestra vida el mal. ¿Cómo? A través del sacramento de la reconciliación, de la penitencia. Tercero, va a sonar casi como otra vez el mismo, ¿verdad? Pero no es así. No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa. Lo que ya les decía anteriormente, o que nos dice el Padre, el Santo Padre, no se cansen de hacer el bien. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de pedir perdón. Y no nos cansemos de hacer el bien. La caridad activa. Nos dice San Mateo en su, en el Evangelio, el capítulo 25, aquel texto conocido como el juicio final. Vengan, benditos de mi Padre, entren a tomar parte de la herencia preparada para ustedes de la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Era forastero y me hospedaste. Estuve enfermo o encarcelado y me fuiste a ver. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, lo hiciste conmigo. Vean cómo nuestro Señor no hace el juicio final sobre los diez mandamientos. ¿Echaste mentiras? No echaste mentiras. No, sino el bien que hiciste. El bien, otra vez, insisto, no hacer el mal, está bien. Pero no hacer el bien, ya está mal. O sea, para un cristiano, no podemos entendernos sin hacer el bien. En esta cuaresma nos dice el Santo Padre, hay que practicar la limosna. Y ojo, cuando hablamos de limosna en el Evangelio, no solo nos referimos a lo material, a la monedita, al billetito. ¿Cuántas personas hay que hoy necesitan tiempo? Alguien que les escuche. Alguien que les dirija una palabra. Alguien que les haga una visita. Y esas cosas, a veces, no nos damos cuenta que son tan o más necesarias, a veces, que las cosas materiales. A veces, tristemente, queremos quitarnos el rostro de una, de un niño, de una niña que nos pide una moneda. No tanto porque nos salga la generosidad a darle un peso, sino porque no soportamos el reclamo que nos está haciendo. ¿Qué estás haciendo para que yo deje de estar viviendo en estas circunstancias? Y a veces es más fácil sacar una moneda y dársela y vete, vete, vete. Porque la carita de esos niños, yo digo sobre todo de lo que ellos nos reclaman, es realmente una llamada de atención muy fuerte. ¿Qué estás haciendo para que yo no viva en estas circunstancias, en estas situaciones? Bueno, el Santo Padre no dice ese ejemplo, ¿verdad? Pero nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, la caridad activa. Obras son amores y no solo buenas razones. En esta cuaresma, entonces, también nos dice el Señor, hay que hacer como la semilla. Cada uno de nosotros tenemos muchas cualidades, muchos talentos, muchos dones, pero son como en una semilla. O sea, alguien podría decir, como dijo un niño, ¿verdad? Oiga, ¿y cómo le hicieron para meter la caña, doblarla tan chiquita que cupiera ahí? Bueno, a los niños se les hace una maravilla. O sea, le estaban explicando que esta caña surgía de esta semilla. Dice, ¿y cómo le hicieron para doblarla y que cupiera allí? Bien, esto para recordar que en nuestro corazón también hay muchas obras grandes, maravillosas, pero que necesitan salir de allí para crecer y dar fruto. Así como la semilla necesita desbaratarse, necesita morir a sí misma, para que eso que lleva adentro crezca y dé fruto. No nos cansemos de hacer el bien. En nuestro corazón, Dios ha puesto el bien. Nosotros somos obra de Dios. Somos buenos, aunque nos cueste el trabajo aceptarlo. Dejemos entonces que este bien se abra paso en nuestra vida y que se manifieste en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestra vida. Es cierto, nos dice el Santo Padre. La cuaresma es un tiempo también para cuidar a los que tenemos cerca. Nuestra familia, nuestros hermanos. Es también un tiempo para acercar a los que tal vez estaban un poco lejos. Aquellos que tal vez ya no visitamos tan seguido, etc. Y también nos dice, no evitar al que está necesitado. No evitar al que está necesitado. Y para esto basta recordar aquella parábola conocida así como la del buen samaritano, ¿no? Aquel hombre que fue asaltado mientras bajaba del camino de Jerusalén a Jericó, pasó un sacerdote, lo vio y lo evitó. Se fue por otro lado. Vinó un levita y también lo evitó. Se fue por otro lado. El Santo Padre nos dice, esta cuaresma es un llamado a no evitar, sino a buscar al que está necesitado. Un tiempo para llamar y no ignorar al que desea ser escuchado y recibir una buena palabra. Un tiempo para visitar y para no abandonar al que sufre de soledad. Pongamos en práctica el llamado para hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para amar a los más pequeños, a los más indefensos, a los más marginados y discriminados. Y así terminamos el segundo punto, que entonces ahora ya el Santo Padre nos invita a la práctica. En el primero, la siembra. Nos pone ese ejemplo de el sembrador que va y pone la semilla, pero siempre espera cosechar. El tiempo para sembrar es ahora, porque es un tiempo de gracia, porque es el tiempo de Dios. La semilla es la palabra. Nosotros estamos llamados a ser sembradores. Es cierto, tal vez no vamos a recoger el fruto mañana o pasado. Quizá ni siquiera nos toque, pero a nosotros nos corresponde sembrar con esperanza en el primer punto. En el segundo, el Santo Padre nos dice, no te canses de hacer el bien. Y no te canses de hacer el bien, es recordarnos, como dice ese canto, este corazón que en mí pusiste para amar. O sea, si el corazón no ama, se echa a perder, se echa a perder. Como las máquinas, un motor del que tú quieras, si para que no se te maltrate lo guardas en la cochera por años y años, ¿qué sentido tiene? Es un desperdicio. Igual, el corazón del ser humano creado por Dios, que no hace el bien, se está desperdiciando. No te canses de hacer el bien. Aunque haya muchas cosas que parece ser que te dicen que no vale la pena, no te canses de hacer el bien, porque es Dios el que se encargará de que a su debido tiempo la semilla dé fruto. Luego nos dice el Papa, no te canses de orar. Primero, la oración de la fe puede hacer que se produzcan milagros maravillosos en nuestras vidas. No te canses de quitar el mal de tu vida, porque si dejas que ese mal se enraice, te puede ocasionar la muerte, y no solo la muerte física, sino sobre todo la vida espiritual. Y tercero, no te canses de la caridad activa. Haz el bien a tu prójimo. No solo pienses en las cosas materiales, también en el que necesita ser escuchado, el que necesita una palabra, el que necesita una visita. Bueno, y ahí tenemos ya los dos primeros puntos del mensaje. Y el tercero es, digamos así, la conclusión. Pero bueno, vamos a los comentarios contigo. También lo que, por ejemplo, ahorita me acordaba de cuando a la madre Teresa de Calcuta, este reportero, creo que británico, la vio a ella y a sus hermanas haciendo las curaciones de estos enfermos en su convento, en su área donde nos atendían, y que le dijo que él no haría esas curaciones por X cantidad de dólares. Y la madre le responde, ni yo tampoco. Es decir, lo que la motivaba no era la cantidad de dinero que pudiera tener o no tener o ganar, ni mucho menos, sino la motivación, volviendo al punto anterior, en la caridad por el amor al prójimo. Y también sin voltear el rostro, como usted decía, sin escondernos, sin agacharnos o sacarle la vuelta a la persona o la situación. También otro punto que mencionaba usted, por ejemplo, en el tema de la confesión, me acordé también del doctor San José Moscati, de este médico italiano, que es muy reciente, no más de 100 años de antigüedad. Cuando la gente iba con él a pedirle consulta médica, digo, era un gran científico porque descubrió varias cosas en la ciencia, en las bacterias y en otras cuestiones. Él era encargado de tuberculosis en su hospital y muchas cosas más. Pero bueno, cuando le pedían consulta, él les preguntaba, oye, ¿ya te confesaste? No. ¿Ya comulgaste? No. ¿Ya fuiste a misa? No. Entonces, primero ve, confiésate, ve a misa, comulga, y después vienes conmigo para atenderte físicamente. En el sentido de que si la parte espiritual no está bien, la parte física y todo lo que nos rodea hacia el exterior, tampoco lo va a estar. Sí, y es que somos un todo, ¿verdad? Una cosa tiene que ver con la otra, con nosotros. Y qué bueno que, en este sentido, recordar eso. O sea, que yo creo que tú, como médico, habrás tenido muchas veces esta experiencia, de la paz, la serenidad y la ayuda que viene la persona cuando está espiritualmente bien. Yo tuve una experiencia ya hace algún tiempo, una persona, me hablaron al quirófano porque, pues, esa persona, bueno, era una señora, estaba, pues, en labor de parto, pero no podía, o sea, estaba la situación muy complicada. Ya me llamaron porque, pues, la cosa se puso muy, muy grave, ¿no? Entonces, ya entre yo y la persona, pues, sí, en medio de su dolor y de su sufrimiento, pues, este, quiere ponerse en las manos de Dios, quiere recibir la gracia de nuestro Señor. Sí, padre. Y en medio de aquel sufrimiento y de aquella cosa que ya era, este, tremenda, de hecho, ya estaban, pues, ahí los doctores pensando a ver por dónde. La persona ya se reconcilió, le puse la unción de los enfermos, le ungí. Y la persona, le vino una paz y una serenidad, una tranquilidad tan grande, tan grande, que después me platicó el doctor, y decirle, padre, o sea, todos nos quedamos así también después porque su cuerpo empezó a reaccionar favorablemente, tuvo su criatura bien, gracias a Dios, se superaron todas las dificultades. O sea, como si hubiera llegado y hubiera organizado todo a donde tenía que estar. Bueno, es que es la gracia que también obra. Y yo creo que esto nosotros aquí en San Juan, híjole, yo digo que tenemos muchísimos, tantos testimonios de personas que nos vienen y nos cuentan, nos cuentan la gracia, cómo ha actuado en sus vidas. Es cierto eso que dice, o sea, la vida espiritual necesita también estar bien para que también el cuerpo esté bien. Y como decían los antiguos, ¿no? Mente sana, cuerpo sano. O sea, hay que cuidar también el cuerpo para que también lo demás esté bien. Y de ahí el poder, digamos, de una buena confesión, porque no es lo mismo llegar y nada más medio platicar o contar, o nada más por contar, a de verdad abrir mi corazón, lo más íntimo de mi vida, mi conciencia misma ante un sacerdote, pero entender que es Dios quien me perdona, que es Dios quien me escucha en la persona de usted, por ejemplo, que no es lo mismo contarlo superficialmente a de verdad abrirme por completo y sacar toda esa basura, digamos. Todo ese cáncer, o intentar extirpar o empezar a extirpar, primero reconociendo mi enfermedad, porque a veces ocurre con los enfermos, ¿no? Le dices al paciente, oiga, usted tiene diabetes, mire, debe de hacer esto y esto y esto. Y si el paciente no se reconoce con esa enfermedad, si el paciente no reconoce que la padece, si él dice, a veces padezco, a veces no padezco diabetes, pues sabemos que es una enfermedad crónica para toda la vida y es incurable al día de hoy. Y te dicen, a veces sí, ¿eh? A veces no, pero no, ahí la voy llevando. Si él no se reconoce como lo que sí tiene en ese momento, esa enfermedad, no va a tomar cartas en el asunto realmente y entonces las consecuencias al corto, mediano y largo plazo van a ser devastadoras. Igual creo que en el pecado, ¿no? Sí, exactamente. Es lo mismo, ¿no? O sea, el primer paso para querer la salud es reconocer que estoy enfermo. ¿Cuántas personas hay que no aceptan que están enfermas y no quieren ir con el doctor y no quieren que las lleven hasta que casi, casi los llevan a rastras, ¿verdad? A fuerzas. O sea, también es eso. Y algo muy importante que nos decía, que nos dice el Santo Padre aquí en su mensaje, eso, ¿no? O sea, vas a sembrar cosa corruptible, vas a sembrar cosa deshonrosa, vas a sembrar debilidad, pero el Señor te lo va a regresar como algo glorioso, como algo resucitado, como algo fuerte. Es decir, cuando vamos nos deshacemos del pecado y nos llenamos de la gracia y esto siempre, siempre es bueno, definitivamente. Bueno, vámonos por el tercer punto de este mensaje del Santo Padre. Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos, no al nuestro, a su tiempo. Si no desfallecemos, es decir, si no, como decimos, nosotros aventamos la toalla, si no tiramos el arpa, si seguimos insistiendo, si con mucha sencillez hacemos lo que nos toca, a su tiempo cosecharemos. Y esto es una gracia que también Dios nos ofrece. Tú también vas a ser el que va a cosechar algo. A lo mejor dicen, bueno, es que yo esperaba cosechar, pero a veces, por querer tener lo que no tenemos, nos olvidamos de gozar lo que ya tenemos. Nuestro deseo se centra en lo que no tenemos y nuestra atención se pierde de lo que ya tenemos y no lo aprovechamos. Nos recuerda el Santo Padre, el Papa Francisco, en este último punto de su mensaje, que ya como la conclusión, que la cuaresma es ese tiempo que Dios nos concede cada año como un tiempo para el amor, para la justicia, para la solidaridad. Pero nos hace una advertencia. Eso no se alcanza de una vez para siempre. Tienen que ser conquistados cada día. Me acuerdo que por ahí algún maestro nos decía en la universidad, miren, sacar un 10 no es difícil. Lo difícil es sacar siempre 10. Sacar uno, pues te pones, estudias una, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas, no sé cuánto, y te sacas un 10. Relativamente fácil. Lo difícil es que continuamente te estés sacando 10 porque entonces se multiplica el trabajo y la cosa ya no se pone tan fácil. Bien, en este sentido decía, hay que ser muy constantes. Bueno, el Santo Padre también nos hace una advertencia. La caridad, el amor, la justicia y la solidaridad no se alcanzan de una vez para siempre. ¿Qué queremos decir? Si yo hago un acto de amor hoy, no quiere decir que ya haya conquistado la virtud de la caridad. Si yo hago un acto de justicia hoy, no quiere decir que sea una persona justa. Si yo hoy hago un acto de solidaridad, no quiere decir que yo sea solidario. A lo mejor lo hice, como dije hace un momento, para quitarme esa persona de encima. A lo mejor lo hice, a lo mejor lo hice para aparentar. Las virtudes siempre tienen esa cualidad y lo pueden ver ustedes en sus definiciones. Siempre la definición dice, es la actitud perseverante y constante de. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la sinceridad, la sinceridad es la virtud, bueno, es el hábito, es esa actitud constante y perseverante de siempre decir la verdad, la sinceridad. Entonces, las virtudes, como en este caso, el amor, la justicia y la solidaridad, son virtudes de cada día. Yo esto quisiera recordar para los matrimonios también, eso. El amor es una conquista de cada día. Para los matrimonios así deben ser. Su amor se tiene que estar renovando cada día. Cada día se tiene que estar animando como una plantita. Ya le eché agua hoy. Ahí nos vemos. Hasta, no, hay que estar constantemente echándole agua. Ay, no, qué enfado, yo mejor le echo toda el agua que le voy a echar en un año, se la echo ahorita. No, es que no es así. No es así. Tiene que dedicarse su tiempo, su momento. Y las virtudes siempre se conquistan cada día. En otras palabras, el Papa nos dice, a ver, cuando se acabe la cuaresma tienes que seguirle. Y esto es algo que a veces nos cuesta trabajo porque a mí me ha tocado y voy a poner un ejemplo y espero no se ofendan los que hacen esto, pero hay algunas personas que dicen, en cuaresma no voy a tomar alcohol. Ay, pero están ya el sábado de gloria esperando que sea medianoche con las hieleras que ya pusieron desde la tarde, esperando que sea medianoche y ahora sí, hasta no verte, Jesús mío. O sea, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Como bien dijiste hace un rato, los hábitos necesitan un cierto tiempo, ¿no? El hábito se va formando a través de la repetición constante de una cierta acción, una cierta actitud. Dicen los que saben de estas cosas que en 22 días te puedes hacer un buen hábito. La cuaresma dura 40 porque quiere que ese hábito esté reforzado. ¿Por qué lo echamos a perder? O sea, todo lo que hiciste en cuaresma se acaba la cuaresma y lo botamos. O sea, nos deshacemos de él, nos dice el Padapa, atención, estas virtudes tienen que seguir conquistándose cada día. Ya lo hiciste en la cuaresma y lo hiciste bien, gracias a Dios y felicidades por tu esfuerzo. Pero sigue cada día. Dice, porque Dios, Dios también es como, Dios bendice la paciencia constante del agricultor. En otras palabras, si tú te esmeras en cada día conquistar esas virtudes, Dios te va a ir ayudando. Dios te va a ir dando la fortaleza. Dios te va a seguir bendiciendo en ese trabajo, en ese esfuerzo que tú haces. Por eso dice, es cierto, habrá momentos de dificultad en los que caigamos, pero en ese momento hay que hacerle como Pedro. Cuando Pedro le dijo a nuestro Señor Jesús, si eres tú, mándame caminar a ti sobre las aguas. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Quieres? Órale, vente. Ven, camina. Ahí va Pedro, como Pedro que era, ¿verdad? Sintió miedo, se empezó a hundir y reaccionó, gracias a Dios, a tiempo y gritó extendiendo su mano, sálvame Señor. Atención, a veces nos puede pasar a nosotros, como Pedro, ay Señor, ya la hago, ya la hago, ya pasé la cuaresma, ya estoy bien, ya como tú puedo caminar sobre las aguas. Nomás dime, dime que vaya, y ahí voy, y ahí vamos, y nos descuidamos. Pensamos que porque ya lo hicimos en cuaresma, ya somos inmunos al pecado, ya en cuaresma le eché muchas ganas, ya irá ahorita, no, no ahorita, no, atención, el pecado, ahí ya es el orgullo, porque nos hace sentirnos no necesitados de Dios. Por eso el Papa nos dice, hay que recordarnos que si caemos, hay que tender la mano al Padre, que siempre nos va a levantar. El que se encuentre perdido, que haya sido engañado por las seducciones del pecado, que no tarde en volver a él, que es rico en perdón. En este tiempo de conversión, apoyándonos en la gracia de Dios y en la comunión con la iglesia, no nos cansemos de sembrar el bien. El ayuno terreno, perdón, el ayuno prepara el terreno, la oración lo riega, y la caridad lo fecunda. Vean nada más, qué palabras utiliza el Papa así como para cerrar, ¿verdad? Cómo va amarrando todos los elementos que dijo. Lo voy a repetir. El ayuno prepara el terreno, el ayuno es quitar. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Hay que extirpar el mal. El ayuno es como aquel que va a desmontar y a quitar las piedras del campo, arar, prepara el terreno. Pero el ayuno es quitar todo lo que no sirve. En el ayuno hay que quitar lo que no sirve. Prepara el terreno. Segundo, la oración la riega. La oración es esa agua que va alimentando como con esta mujer, su insistencia de pedirle a Dios. La oración va haciendo que esta tierra vaya estando preparada en la humedad. Y finalmente, la caridad la fecunda. ¿Qué es la caridad? Es esto que decíamos, no te canses de hacer el bien, es la acción. Y entonces, esa semilla de la palabra de Dios da frutos. Pero fíjense, se ocupa el ayuno, la oración y la caridad. Y bueno, pues ya termina el Santo Padre encomendándonos a la Santísima Virgen María para que nosotros en esta cuaresma llevemos una vida pues acuerdo, acorde a lo que Cristo nos pide. Y así tenemos estos tres puntos entonces de este mensaje. Nuevamente, esa frase, no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Siembra, siembra con la alegría y con la esperanza del que quiere cosechar. Hazlo siempre así. Dios es el que nos dará su palabra, su semilla. No te canses de hacer el bien, aunque las cosas parezcan perdidas. Dios es el que lleva las riendas de la historia. Confiemos en él. Y finalmente, si no nos desfallecemos, a su tiempo recibiremos los frutos. Recordando estas tres cosas. El ayuno va preparando el terreno, la oración lo va regando y la caridad lo hace fecundo. Pues ahí está el mensaje del Santo Padre para esta cuaresma. Padre, no, de maravilla. Muy bien explicado. La verdad que mis respetos como fue desmenuzando cada apartado de esta reflexión. es importante que tengamos en cuenta todos y cada uno de nosotros que a veces muchos somos flojos para leer y más a veces algunos documentos pontificios y ya con esta reflexión que hace usted de esta explicación tan completa realmente nos lleva la mano a este proceso que tenemos que llevar todos como cristianos en esta cuaresma y más allá como la película de más allá al finito y más para allá. Entonces es continuar con esta labor constantemente no desfallecer y como dijo esto último como Pedro Jesús sálvame señor sálvame tirar la mano saber pedir también ayuda también esta parte importante que tanto nos mencionó usted saber pedir ayuda en cualquier momento de preferencia al principio de los problemas no esperamos a que esto crezca como bomba atómica pero sí saber pedir ayuda y aquí entraría creo la humildad en reconocernos pues lo que hoy nos dicen en la ceniza ¿no? polvo eres y en polvo te convertirás es decir somos nada prácticamente como la canción finalmente somos esta esta parte quizás minúscula para la tierra pero mayúscula para Dios que busca nuestra salvación y sale siempre nuestro encuentro siempre va a buscarnos pero también respeta nuestra libertad en todo momento así es efectivamente y bueno estamos empezando en la cuaresma entonces todavía tenemos mucho tiempo gracias a Dios toda la cuaresma recordando que siempre es tiempo de la gracia nosotros pongamos nuestro uno y que el Señor y que el Señor se encargue que dé fruto cuando Él quiera de la manera que Él quiera seamos generosos al sembrar y antes de cerrar esta charla con usted Padre nada más comentarle que le manda saludos a Toluca de Saltillo Coahuila de León Guanajuato de Irapuato de Salamanca de Morelia bueno de muchas partes de aquí de México gracias gracias y nos encomendamos a la oración y estamos unidos en oraciones mutuas para que este tiempo de gracia que es la cuaresma realmente nos aproveche a todos para nuestra propia conversión personal y le mandan decir bueno que muy buena reflexión Dios lo bendiga también le agradecen por este tiempo que nos regala en la charla bueno son mensajes en general bastante de agradecimiento a su persona por esta por aceptar abrir esta charla que hemos planeado iniciar con usted con esta reflexión del Papa que es fundamental para nuestro camino y nada más como un comercial comentarles que ya a partir del viernes y cada tercer día estaremos con una plática diferente sobre los beatos y santos y también mártires de nuestra diócesis este viernes el padre Ponce hablará sobre el beato Anacleto González Flores el beato que es patrono de los laicos y después así San Pedro Esqueda Santo Previo Romo y así más más este santos y beatos de nuestra diócesis San Juan de los Lagos que como dirías al principio de la charla con su sangre sembraron la tierra bendita de San Juan de los Lagos y hoy vemos esta cosecha gracias a Dios en una gran cantidad de vocaciones sacerdotales a la vida religiosa que somos una diócesis privilegiada realmente por tener a la Virgen de San Juan para empezar nuestra tierra y además tantas vocaciones tanto tanto en este sentido que tenemos que aprovechar como como católicos cuántas diócesis realmente hay en el país sin sacerdotes sin templos sin la celebración eucarística y nosotros que tenemos esto gracias a Dios en abundancia se puede decir tenemos mayor obligación todavía de aprovechar y de dar más frutos todavía por este regalo que Dios nos da y así es efectivamente y bueno también tenemos que agradecerle a Dios verdad por tanta bondad que de veras que ahora sí el Señor siembra y siembra a manos llenas y ojalá que nosotros sepamos recibir esos frutos que Él nos ofrece y hacer que sean en nosotros frutos de santidad de una vida de verdadera fe y entrega en nuestra propia vocación cada quien en su propia vocación gracias gracias también a todas las personas que pues se dieron un tiempo para estar acompañándonos en esta reflexión como ya dijo pues va a haber más reflexiones va a haber más oportunidades de seguir profundizando pues muchísimas gracias padre para cerrar por favor su bendición claro que sí invoquemos pues la gracia del amor y la misericordia de Dios sobre nosotros que el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén por tu limpia concepción y tu belleza sin igual cúbrenos con tu manto madre santísima de San Juan y la bendición y la bendición